Tenemos a la primera invitada de la mañana, se trata de Ana Paula Gutiérrez, Presidenta de la Específica de Turismo de la Cámara de Comercio de San Rafael. Ana Paula, buenos días, bienvenida al aire de Díaz Radio TV. ¿Cómo estás? La verdad que muy bien, con un día muy lindo, me gustan los días lindos así, con lluvia, para hacerse unas tortas fritas, que hoy yo no las traje, pero bueno. Para quedarse en casa, está lindo, claro, en la cama. Pero igual decidimos salir de la cama y estar acá. Muy bien. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Ana Paula, Travel Up Day, ¿no? Evento este que están llevando adelante, entre otros lugares, desde la Cámara de Comercio, desde la Específica de Turismo, justamente, ¿de qué trata esta iniciativa, este evento? Bueno, contarles que desde la Cámara de Comercio nos están acompañando con el espacio físico y la verdad que también con la sugerencia de algunas temáticas para el desarrollo de este evento tan importante. El evento está relacionado al turismo con la era digital, con todo lo que es comunicar los destinos y los emprendimientos en las redes, ¿no? Así que comentarles quienes vienen, un poco sobre los disertantes y cómo se eligió a aquellas personas que van a estar participando. Por un lado, nosotros le hemos dado una mirada no solamente al turismo en general, sino que hemos tratado de ir a temáticas puntuales en las que la Cámara de Comercio trabaja, como son desde la mesa de Enoturismo. Se consultó quién sería un referente importante para hablar sobre el marketing de Enoturismo y viene Carolina Fuller, que ella es especialista en el tema en innovación en enoturismo. Así que va a ser muy importante que aquellos que estén relacionados al mundo del vino puedan participar de esta disertación. Va a estar a las 10.30 horas. Antes va a estar Hernán Cousteau, que es el presidente y el generador de este evento. Él habla sobre el turismo en la era digital, ¿no? Cómo se fue transformando el turismo en lo que vivimos. Por otro lado, también a nivel privado, tenemos gente del nivel público y privado. En este caso participa la directora nacional de promoción turística de la Secretaría de la Nación. La verdad que es una disertante excelente que va a poder mostrar el panorama a nivel nacional y sobre todo el programa de turismo interno, que es un programa muy interesante que se está haciendo a nivel nacional. Ella es Lía Becelli, así que invitarlos a que conozcan a Lía y sobre todo lo que se viene en cuanto a turismo interno. Por otro lado también, desde Santa Fe, estará con nosotros el encargado de comunicación de turismo de Santa Fe, también del ente provincial. Luego vamos a tener un receso para el almuerzo. Obviamente vamos a estar en el centro, así que la idea es que conozcan los establecimientos cercanos, las personas que vengan de otros destinos. Ya tenemos consultas de Malargue, de Tunuyán, de Mendoza Capital. Así que la idea es también que se derrame un poco de recurso en los establecimientos locales de nuestro departamento. ¿Establecimientos locales? ¿A cuáles haces referencia? A todos, porque desde un kiosco, una farmacia, un restaurante. En este caso puntual, el restaurante, porque va a ser al almuerzo. Pero bueno, cuando viajamos siempre se derrama algo en el lugar que estamos y nosotros estamos tratando también que el comercio local pueda tener, no solamente pensar en el hotel, sino en todo el comercio. En cuanto a la parte gastronómica, justamente lo que hablábamos, nos va a visitar Alicia Sisteró. Alicia Sisteró es especialista en marketing gastronómico. Ella fue la generadora de Convoca, un evento muy interesante en Mendoza. Es la creadora de la guía Gourmet de Mendoza, también premiada. Es periodista gastronómico, una de las mejores de la provincia. Así que va a ser un honor poder tener a Alicia Sisteró comunicando sobre cómo desarrollar el marketing gastronómico. También vamos a contar con Darío Dres. Él tiene un espacio de experiencias y contenidos. Cómo generar contenidos se llama Social Media. Luego de esto vamos a hacer talleres. O sea que lo que vimos tanto en el desarrollo del marketing turístico apuntado a la hotelería, a la gastronomía, al enoturismo y también a la oferta a nivel nacional, vamos a generar talleres de marketing. Y la idea es, una de las temáticas que vamos a alargar en el grupo va a ser un taller sobre posicionamiento del paso pehuenche. Justamente lo que queremos generar es el intercambio con el vecino país de Chile. Así que esas son las temáticas. Están invitados. Pueden ingresar directamente a la página. Pueden comunicarse con nosotros. Nosotros vamos a estar en la Cámara de Comercio el día jueves 25, a partir de las 9 y media, las acreditaciones. Iba a ser una jornada intensiva. En una primera instancia iban a ser dos jornadas, pero también por una cuestión de solicitud de inscriptos de otros lugares, se tomó la decisión de ajustarlo un poco más a un día. Bien. Estamos con Ana Paula Gutiérrez, la presidenta de la específica de turismo de la Cámara de Comercio, de San Rafael. Bueno, 9 y media acreditaciones todo el día, hasta la tardecita, decías. ¿Y el tema de la entrada es libre y gratuita? No, tiene un costo. Sí. Hay costo para estudiantes. Mirá, creo que estaba en 700 pesos, pero hay una reducción muy importante de 300 pesos para aquellos que son estudiantes o de las cámaras. O sea, hay muchos beneficios. Pueden ingresar entonces al Travel Update San Rafael, que hay una página. ¿En Facebook? Sí, en el link, sí, en el Facebook. En el link directamente pueden consultar según el descuento que les convenga. Travel Update en Facebook, ¿no? Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Bien, Update se escribe Update. Bien, de datos, exactamente. Sí, Update. U-P-D-A-T-E, Travel Update. Bueno, Ana Paula, y a ver, el objetivo que persiguen con este evento, con esta iniciativa que van a llevar a cabo el 25 de octubre, que es el jueves de la semana que viene, porque decías que está apuntado al turismo en la parte digital, más que nada. Pero, ¿a qué cosas, por ejemplo, puntualmente? ¿A cómo posicionar una determinada cosa a través de una página de Internet? Sí, justamente, a ver, por un lado estamos viendo el destino, cómo posicionar nuestro destino, pero por otro ámbito también podemos posicionar nuestros emprendimientos o nuestros servicios relacionados al turismo. Por eso es la amplitud de aquellos que pueden participar, tanto estudiantes, emprendedores, porque un estudiante puede ver cómo luego posiciona su servicio, puede ser un guía, puede ser un gastronómico. Es por eso que está apuntado a los dos ámbitos, tanto a un servicio como a un producto y, obviamente, que en lo macro, a nuestro destino. Bien. Bueno, repetimos entonces, Facebook Travel Update, U-P-D-A-T-E, Travel Update. Ahí busquen la página para acceder al tema de las inscripciones, 700 pesos decías, pero descuentos de 300 pesos, ¿para quiénes, dijiste? Para estudiantes y también para... ¿Estudiantes de qué? Estudiantes de turismo, gastronomía, hotelería, también para socios de cámaras, cámaras de comercio, cámaras de turismo, buró, aquellos emprendedores que están relacionados al sector. También hay descuentos para profesionales, el grupo de colegios de profesionales de Mendoza. Por eso es que mirando la grilla van a encontrar, en algún lugar se van a encontrar y van a obtener un buen descuento para participar. Bien, buenísimo. Ana Paula, y fuera ya un poco, ¿no?, de lo que es este evento en sí que van a estar desarrollando el 25 de octubre desde tempranito, 9 y media, en la Cámara de Comercio, en la Avenida Libertador 78, ¿qué mirada tienen o cuál es la función que cumplen ustedes desde la específica de turismo? ¿Qué persiguen? Nosotros, nuestra visión es poder desarrollar el turismo en nuestra zona. También tenemos una mirada gremial empresaria, ayudar en las distintas situaciones a los empresarios y también poder generar políticas que estén relacionadas a la mejora del desarrollo regional. Esa sería nuestra línea de trabajo. Si tuviesen que diferenciarse un poco por ahí de la Cámara de Turismo, de la Dirección de Turismo, del Ente Mendoza Turismo, ¿cuál sería por ahí la principal diferencia? Porque ustedes no trabajan en conjunto con ellos. Sí, sí, nosotros trabajamos en conjunto. Mirá, por un lado del Ente de Turismo de Mendoza y la Dirección de Turismo de San Rafael son instituciones públicas, las cuales obviamente están trabajando por el desarrollo de nuestro sector, pero es público. Las cámaras, tanto la Cámara de Turismo de San Rafael, que se dedica a la promoción, desde la Cámara de Comercio a la parte tanto gremial empresaria, alianzas con otras cámaras y también al desarrollo. Y también vamos a destacar que tenemos otro grupo que está trabajando muy bien en San Rafael, que es el Buró, que también es un grupo de empresarios, del cual formo parte, que nos dedicamos a la generación y es como un llamador de eventos, a generar eventos en San Rafael, congreso justamente, para tener una mejor cantidad de turismo en la época de temporada baja. Todas estas instituciones públicas y privadas tenemos muy buena relación y trabajamos unidos para el desarrollo de nuestro destino. Está bien, pero ustedes, cuando digo ustedes me refiero a Cámara de Comercio y Cámara de Turismo, por lo que mencionaste más que nada, lo que buscan es eso último que acabas de mencionar, generar eventos en la baja para que el turismo... Sí, y también, o sea, a ver, está el desarrollo, por ejemplo, en este caso, puntualmente, el evento que hablábamos de comunicación apunta al desarrollo. También hay otras actividades que generamos relacionadas al grupo de empresarios con el que trabajamos. Nosotros, dentro de la específica de turismo, hay un grupo de bodegas, las cuales están generando, se han unido para fortalecer el turismo, interactúan entre ellas, y uno de los eventos muy importantes que se va a realizar es la fiesta de la Flor de la Vid, donde tenemos apoyo provincial y municipal para hacer este gran evento donde entramos en el calendario vendimial, pero también es un evento donde vamos a posicionar tanto el vino, el turismo, y que quieran conocer nuestro destino. Otro grupo de trabajo es la mesa gastronómica, donde están unidos distintos establecimientos gastronómicos. Vemos las problemáticas comunes también y nos unimos para poder resolverlas o solicitar alguna ordenanza o algún formato que nos ayude a superar alguna situación. Y también está la mesa de turismo rural, que es una de las mesas nuevas que se ha generado, que todas buscan lo mismo. En este caso, la mesa de turismo rural ha generado un circuito para generar un nuevo espacio, un nuevo circuito turístico y ampliar la oferta de nuestro San Rafael. Todos sabemos las bellezas y paisajes que tenemos y nos eligen por eso. Sabemos el desarrollo del turismo aventura y es por eso también que queremos que el turista se quede más días y estamos trabajando con turismo enológico, turismo rural, turismo gastronómico y el desarrollo del turismo también cultural que se ha generado desde la Cámara también el recorrido de Bufano a Borges, donde se unen distintos hacedores y espacios relacionados a la cultura para ofrecer justamente al turismo. Bien, la fiesta de la flor de la vid, cortito, porque sé que más adelante ya vamos a hablar en otra oportunidad, pero ¿cuándo es? Se hace el 24 de noviembre y también tenemos del 21 al 23 el encuentro sede de congresos que ha elegido San Rafael a través del trabajo del Buró para hacer este evento. Noviembre, muchos eventos, la fiesta del turismo, la fiesta de la flor de la vid, el congreso sede, bueno, así que a disfrutar de San Rafael, los sanrafelinos también, a ser turista en nuestro San Rafael y promover nuestro destino. Bien, bueno, Ana Paula, te agradecemos por haber venido a Dial Radio TV y tenemos un regalo para vos ahí, dáselo vos, Agustín, gracias a la gente de quién? De Soma, gracias a la gente de Soma Bar y bueno, de Dial también, para que lo disfrutes ahora el fin de semana, también Día de la Madre, así que bueno, lo disfruten familia. Muchas gracias, soy amante del vino, promotora del vino, así que vamos a brindar y bueno, saludos a todas las madres, a las mujeres emprendedoras, a la gente de la Villa 25 de Mayo que tuvieron también la fiesta de la torta frita y hay muchas mujeres emprendedoras ahí. Muchas gracias. Bueno, gracias y suerte Ana Paula con estos eventos, sobre todo con el de la semana que viene que es el más próximo. Ahí estaba Ana Paula Guti...